Técnicas básicas de cocina Cómo preparar pescado en paupieta La paupieta o popieta es un filete de pescado con relleno vegetal. Para preparar el pescado en paupieta necesitamos una tabla de cortar y un cuchillo bien afilado. En primer lugar, hay que desescamar la pieza raspando la piel con la ayuda del cuchillo desde la cola hacia la cabeza y retiramos las vísceras de la cavidad abdominal haciendo un corte desde la altura del agujero anal hasta la cabeza. Con el cuchillo en contacto con el espinazo se corta la carne hacia la cola sin llegar a cortarla. Se separa la carne de la piel y se desliza el cuchillo hasta separarla de la carne. Obtenemos así filetes de pescado finos que se pueden rellenar y enrollar. La paupieta se puede cocinar frita, rebozada, en papillot o en salsa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.